Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es errores en la repostería. Aquí yo tengo anotadito aquí en mi celular los errores más frecuentes que cometen las personas cuando están comenzando en la repostería. Comenzamos. Número 1. Utilizar ingredientes directamente de la nevera. Esto pasa frecuentemente, como les dije, a los que están comenzando en la repostería que van a hacer una receta y van a sacar la mantequilla, los huevos y eso. Y entonces van a utilizar directamente de la nevera y siempre hay que esperar un tiempo para que los ingredientes estén a temperatura ambiente para poderlo utilizar. Esto es muy importante. Como único que ustedes no van a utilizar ingredientes a temperatura ambiente es que a menos que la receta te indique otras instrucciones, ustedes siempre se van a dejar llevar por lo que indique la receta. Eso es muy importante. Así que siempre hay que sacarlos un tiempo fuera de la nevera para que los ingredientes pues estén a temperatura ambiente y puedan mezclar fácilmente. Punto número 2. No medir. A veces o no medir correctamente. Vamos a decirlo así. Porque muchas personas dicen una taza de azúcar o una taza de harina y entonces van a utilizar una taza y como están comenzando pues no saben. A veces toman una taza de la cocina de la casa y esa no es la que se utiliza. Hay que utilizar las tazas medidoras. Igual que si te dicen una cucharadita de vainilla, por ejemplo, pues tampoco puedes utilizar las cucharitas que vienen en la vajilla de la casa. Utilizan las cucharitas o cucharas de medir. Por ejemplo, aquí yo tengo las tazas medidoras que son estas. ¿Ven? Estas tazas medidoras. La de medir sólido, la de medir líquido. ¿Ven? Que son las que se utilizan para la repostería. Igual que las cucharitas de medir. ¿Ven? Que son estas cucharitas que vienen con las diferentes medidas aquí. Y esas son las que se utilizan porque dan la medida exacta. Eso es muy importante. cuando vayan a realizar una receta. Y entonces, punto número 3. No cernir. Muchas personas toman los ingredientes, la harina, por ejemplo. Dicen, como dije anteriormente, una taza de harina. Y entonces la utilizan en la receta y ya. Pues hay que cernir los ingredientes. Yo recomiendo siempre cernir los ingredientes, ¿verdad? La harina y eso. Para que así como la harina pues esté limpiecita. Y entonces se pueda mezclar mejor, más fácilmente. Utilicen siempre. Aquí yo tengo, ¿verdad? Mi harina. Yo la he hecho aquí. Y la voy, ¿verdad? Con otro envase. Y la voy a cernir de esta manera. Así. Y entonces la harina va pasando por aquí. La harina va a quedar limpiecita. Y la puedes utilizar, ¿verdad? Para la preparación de tus recetas. Eso es muy importante. Pues cernir la harina. Yo siempre recomiendo que lo hagan. Para que así la receta te quede mejor. Punto número 4. Cambiar los ingredientes. Añadirle más cantidad. O añadirles ingredientes adicionales a lo que indica la receta. Eso no se puede hacer. Porque no se debe de hacer. Porque ahí estás cuando estás añadiendo más ingredientes de lo que te pide. Dice, ay, si me quiero añadir almendras y le voy a añadir pistachos. Es un ejemplo. Y pues ahí estás añadiendo más cantidad. Y pues o cambies un ingrediente por otro. Dice, voy a cambiar este ingrediente por otro. Porque no me gusta un este. Voy por el otro. Pues ahí estás alterando la receta. ¿Y qué puede pasar? Pues que la receta no te quede bien. Así que por eso es muy importante que siga las instrucciones que te indica la receta. Tanto así también de las cantidades y todo. Y el ingrediente que te está solicitando. Para que así la receta te quede bien. Y no alteres la receta. El resultado de la misma. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. También es muy importante de que no sustituyas, hablando de los ingredientes, un ingrediente por otro. También que pasa. A veces en vez de utilizar, utilizan un ingrediente por otro en vez de baking powder, baking soda. Y pues también, ¿no? Siempre tienen que leer bien las recetas. Siempre lo he dicho porque puede pasar que hayan confusiones. Aquí yo tengo en el canal un video que se llama Cuidado con los ingredientes, que los invito a que pasen a verlo. Porque en ese video ahí yo cuento experiencias que han pasado a personas cuando han cambiado un ingrediente por otro. Es muy interesante ese video. Por ejemplo, por ejemplo, polvo de merengue, polvo de horneal y todas esas cosas. Y la vainilla. Cuento uno de la vainilla que este está muy interesante. Así que, ¿qué pasó con la vainilla en uno de las recetas? Así que pasen a verlo. Se llama Cuidado con los ingredientes. Está en las clases de repostería. También, como les dije, cambiar los ingredientes, añadirle más cantidad y todo eso. Pues como les dije, todo esto altera la receta o sustituirlo y la receta pues no te va a quedar bien. Así que lo que queremos que nos quede en la receta, si es un bizcocho, pues que sea alto, esponjoso y bien sabroso. Así que, punto número 5. No seguir el procedimiento o el orden. Esto es muy importante porque las recetas están en un orden. Y hay que seguir ese orden que te dice la receta. Ese orden, ¿por qué? Porque todo tiene su propósito. ¿Entienden? No puede, al cambiar el orden, pues ahí está también alterando la receta. Cuando una receta se estructura, ya está estructurada de manera que con ese orden, pues la receta te quede bien. Si sigues todo al pie de la letra, ¿cómo lo indica? Eso es muy importante. Así no la altera y la receta pues te va a quedar como esperamos. Bueno, punto número 6. Van a colocar el postre, lo que vayan a hornear y ya está la temperatura adecuada para que se hornee bien, correctamente. En mi horno, cuando yo lo prendo, ¿verdad? Que lo pongo en baggie, pongo la cantidad, por ejemplo, 350 que va a precalentar, pues mi horno pues comienza como un conteo. Y de momento cuando ya está el horno que ya precalentó, me hace pip, pip, como una campanita. Eso es lo que me hace mi horno. Y ahí ya me avisa que ya no está precalentado. Ahí ya yo sé que ya el molde, puedo tomar el molde y colocarlo en el horno porque ya sé que la receta, pues lo que va a hornear, pues va a quedar bien. Porque ya está, tiene la temperatura correcta el horno. Punto número 7. No seguir el tiempo requerido y temperatura correcta. Esto es muy importante porque tienen que cotejar la receta en los tiempos. Hay que respetar los tiempos. Por ejemplo, no sacar el postre, lo que estés horneando antes de tiempo. Porque, pues, te sacas antes de tiempo, pues no va a estar horneado correctamente. Es muy importante. Y hay que seguir, como siempre he dicho, leer bien la receta para que el tiempo del neón, pues, sea el que es. Si te dice 3.50 o 3.75 grados, 3.75 grados, ustedes coloquen el que es y la temperatura. Y el tiempo que te diga la receta, si la receta te dice que es una hora, es una hora, ¿ves? Ustedes van a, a veces por la prisa, porque las personas que están comenzando quieren, ay, ya pasó, ya casi iba a ser la hora. Déjame abrir y déjame sacar el postre ya porque ya debe estar. No, no, no. Por eso es que también yo siempre les digo que hagan la prueba del palito. ¿Y qué es la prueba del palito? Que ustedes verifiquen que si el pastel o que estén horneando está listo, pues con un palito así como este, esto es lo que yo utilizo. Lo que es así, finito de madera, le inserto el palito. Y entonces si el palito sale limpio, es decir que ya el pastel, el bizcocho o la torta, pues ya está hecha. Yo siempre recomiendo que hagan esta pruebita, la pruebita del palito. Entonces, punto número 8, como eso va, más o menos ya lo había mencionado, es abrir el horno antes de tiempo. ¿Verdad? Que todo eso influye, que a veces también la persona cuando están comenzando colocan lo que van a hornear y entonces, déjame ver cómo va quedando el pastel y abren y cotejan. No, 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 deben abrirlo, sino que simplemente miren a través de cristal o del vidrio para que vayan viendo cómo va quedando, pero no abrirlo porque al abrirlo la temperatura cambia totalmente y le altera la receta. Así que eso es muy importante. Punto número 9, desmoldar el pastel antes de tiempo. O sea, ya ustedes hornearon el pastel, ¿verdad? Y ya lo hicieron la receta, como dice la receta. Y entonces ya tienen su pastel que lo ponen a enfriar, ¿verdad? Lo colocan a enfriar y entonces a veces el pastel todavía no está, o sea, no han esperado el tiempo suficiente para que se enfríe ese pastel y quieren desmoldarlo. ¿Qué significa desmoldarlo? Significa sacarlo del molde y vienen y todavía caliente, todavía no está frío y vienen y lo desmoldan y ¿qué te puede pasar? Que el pastel se te rompa. Así que eso es muy importante, que siempre esperen que el pastel enfríe para poderlo desmoldar para que así el pastel no se les rompa. Y entonces el otro punto, el punto número 10, que yo resumí estos errores en la repostería en 10 errores frecuentes, es decorar el pastel sin enfriar. O aún estando caliente, vamos a suponer que ya ustedes desmoldaron y se supone que el pastel esté frío y entonces pues vienen y todavía lo desmoldaron y entonces pues todavía es que está un poquito tibiecito y entonces que ya el pastel salió bien, pues vienen y vamos a decorarlo. Pero no pueden, no, tienen que, ahí sí completamente nada ni de tibiecito ni nada. Tiene que estar completamente frío porque si no, lo que le vayan a colocar se les va a derretir. O sea, se va a derretir, se va, así que es muy importante pues seguir las instrucciones que te indiquen las recetas para que si las recetas te queden bien. Espero que esta información les sea de mucha utilidad a todos ustedes. Preparamos estas clases con mucho cariño, con mucho amor. Los invito a que pasen a ver las demás clases que hay aquí en el canal, que hay muchas otras clases de diferentes temas que sé que los pueden ayudar a cada uno de ustedes. Muchos que no saben para aprender y otros para repasar, porque aquí aprendemos todos. Cada día aprendemos, nosotros aprendemos cada día. Yo aprendo cada día de otras personas, aprendo de ustedes, aprendo de todos, porque todos los días aprendemos siempre algo y de cada persona. Así pues que tengan un bonito día y los espero en la próxima clase.